Estás buscando tu amor, wow Alguien se atravesó, alguien te traicionó Yo solo soy un testigo Cambiamos la verdad, dejamos de soñar Nos convirtió en enemigos Busco algo de los edificios que me he dejado Estoy quemando el tiempo buscando tu amor Buscando tu amor Echado en el sillón, viendo televisión No es el camino a la gloria Ayer te vi llorar, querías tirarte al mar Cambiaste tu propia gloria Oigo pasos directo al edificio Y esa soy yo Estoy quemando el tiempo buscando tu amor 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 A llorar en el sillón Viendo televisión No es el camino a la gloria Ayer te vi llorar Querías tirarte al mar Cambiaste tu propia historia Oigo pasos directo al precipicio Y esa soy yo Estoy quemando el tiempo Buscando tu amor Buscando tu amor Buscando tu amor Buscando tu amor Buscando, Buscando, Buscando tu amor 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 ¡Gracias, buenas noches! Y ahora sí, para todas las mujeres del mundo, para todas las chicas, ahí les va, eternamente bella, esa es para todas, pásenle chicas. ¡Gracias, buenas noches! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, buenas noches! ¡Gracias, buenas noches! ¡Gracias! ¡Gracias, buenas noches! ¡Gracias! ¡Gracias, buenas noches! ¡Gracias, buenas noches! ¡Gracias!